2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 No hay cientos de pasos que hay. ¡Dios! 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 El tío es malo, jaja Nah, a mi me parás que va a servir Nah, biches, nah, biches Nah 8-4, va Cinco Líbal Tocabamos, tocabamos Cícimos Tocabamos 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 Pagá, apague Tocabamos Vamos Aje, está acá, pule Tocabamos Ahí le veáis Ligas de pelo, no ¡Gracias!